hola he decidido llamar este vídeo la clarividencia no es un don del espíritu las injustas y ridículas acusaciones en contra de john macarthur la real academia española les define la palabra clarividencia como la facultad de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros lugares obviamente escogí ese título y esa palabra en especial para hacer referencia a lo que está detrás de todas estas acusaciones en contra de macarthur el hecho de que ni él ni nadie puede adivinar lo que va a pasar en el futuro y cuando hablo de estas acusaciones me refiero obviamente a las acusaciones hechas por julie royce y la que posteriormente hace un par de o varias semanas atrás se publicaron en christianity today una revista supuestamente cristiana en la cual participó un ex anciano de grace les voy a explicar lo que voy a hacer en primer lugar quiero dar unas observaciones generales de lo que yo pienso sobre este caso de acusaciones en contra de macarthur no las voy a editar probablemente no lo voy a hacer porque no tengo tiempo y realmente no suelo hacer este tipo de vídeos especialmente sin mucha preparación en cuanto a lo que voy a decir y la manera en que lo voy a decir en segundo lugar después de dar las observaciones generales voy a leer básicamente tres artículos que encontré sobre este tema y que encontré bastante útiles el primero de ellos se llama la juez julie royce acusa a un pastor el segundo se llama abundan las mentiras en el artículo refrito y difamatorio de cristianismo liberal hoy sobre john macarthur y el tercero se llama royce versus macarthur la anatomía de un desprestigio la razón por la que escogí estos tres artículos es porque los encontré muy buenos muy útiles muy objetivos con bastante sentido común estos artículos también fueron corroborados por una persona que yo conozco que ha sido miembro de grace church por mucho tiempo es un amigo querido una persona también muy muy confiable y la verdad es que cuando se leyeron estas noticias yo leí varios artículos escuché varios vídeos sobre este tema y escuché también algunos podcast analicé la situación con mis propios por mis propios medios lo que dicen estos artículos por lo menos estos tres artículos a los que hago referencia se acerca mucho a la conclusión a la cual ya yo llegué lo que me gusta como dije de estos artículos es que aplican mucho sentido común y hacen conclusiones con la información que está disponible sobre estas acusaciones lo que hice fue bastante simple los tomé los traduje y los voy a subir también a mi blog de forma separada por si algunos de ustedes los quieren leer allí les voy a dejar también en la descripción abajo los links de estos artículos para que lo puedan leer al final también voy a compartir algunos links en mi blog sobre otros recursos en inglés y sus fuentes originales sobre este tipo de acusaciones les abierto queridos hermanos o amigos que estén escuchando este este vídeo es que este vídeo va a ser muy largo probablemente mucho más de una hora y como dije lo más probable es que no lo edite si lo edito va a ser algo así muy simple al principio y al final y alguna cosa que suceda entre medio y lo que voy a hacer básicamente es que voy a poner o escribir los links de los de los marcadores de este vídeo para que tú puedas si quieres saltarte mis observaciones al principio para luego saltarte a los tres artículos diferentes y así es más fácil para ti y la razón por la que estoy decidí leer estos artículos es porque es para aquellos que no tienen tiempo de leer o no les da no les dan ganas de leer artículos tan largos de no sé cuántas miles de palabras por lo menos de esta forma lo pueden escuchar quizás yo a veces hablo un poco lento o rápido como tú quieras pero eso también lo puedes solucionar trabajando aquí o haciéndole clic al a la velocidad del vídeo no lo hago simplemente para que sea más fácil para todos y quiero contestar la pregunta porque no hago vídeos más seguido siempre he tenido la intención de ponerme en frente a una cámara y dar mi opinión sobre distintas cosas y la verdad es que como algunos de ustedes sabrán yo ahora soy pastor volví a chile después de haber estado unos 14 años en eeuu ahora estoy plantando una iglesia estoy muy contento con lo que el señor está haciendo en nuestro medio el señor ha mandado muchas buenas personas a nuestra iglesia y estoy muy realmente muy alegre muy emocionado muy contento y agradecido señor por su gracia realmente por toda la bendición que ha significado ser pastor por lo entonces no me queda mucho tiempo para hacer vídeos ni para de hecho interactuar en las redes sociales especialmente en facebook quiero también aclarar que no tengo ninguna conexión formal con con john macarthur y con ninguno de sus ministerios excepto con tmi tmi es una organización que más o menos en simples palabras replica el seminario de master seminary en una versión un poquito quizás más menos compleja en muchos en muchos países y el plan está hacerlo también en chile es como una especie de seminario de master seminary en distintos países eso también se va a hacer en chile y yo voy a ser parte de eso pero aparte de eso no tengo ninguna conexión con el pastor macarthur claro está que tengo mucho cariño por él y también lo respeto mucho pero yo quiero dejar en claro que si yo supiera que estas acusaciones son reales son 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 verdaderas jamás lo defendería no quiero que el señor nos quite su mano cierto de bendición ni a mí ni a mi familia ni mi ministerio por hacer algo tan inmoral porque de hecho sería inmoral de que yo supiendo que él es culpable de estas acusaciones lo voy a defender no tengo razón para hacerlo jamás lo haría yo estaría feliz de estar simplemente en mi iglesia chiquita para siempre por 30 40 años y nunca tener que depender de ningún otro ministerio ni tener que evitar decir lo que pienso solamente por para no agradar o desagradar a alguien más no soy así estoy muy contento incluso si no si se me quitara la oportunidad de servir en este o de enseñar en este seminario que se va a hacer pronto en chile estoy muy contento de hacerlo quiero enseñar clases en este seminario en chile pero también voy a estar muy contento de simplemente enseñar en mi iglesia me quiero enseñar la historia de la iglesia quiero enseñar teología quiero enseñar interpretación bíblica predicación apologética que se yo y eso eso perfectamente lo puedo hacer en mi iglesia muy contento de hacerlo y la razón porque no hago vídeos más seguidos la verdad es porque tengo la tendencia a divagar cuando hablo es por eso que yo siempre cuando hago un vídeo me hago un manuscrito palabra palabra por palabra básicamente estoy leyendo un manuscrito en donde incluyo en donde incluso leo buenos días como están así no siempre lo he hecho obviamente eso toma mucho tiempo pero como dije yo no soy bueno para hablar de forma espontánea realmente y usted va a ver o tú vas a ver que realmente es así me voy para un lado y me voy para el otro pero porque claro pierdo el punto de lo que voy a decir y me gusta ser bien preciso en lo que digo pero bueno vayamos de hecho al tema al tema que es que no sé que a ti seguramente te interesa si estás viendo este vídeo en primer lugar y como dije voy a hacer unas observaciones generales de lo que me ha aparecido todo este caso de acusaciones quiero decir en primer lugar que estoy bastante decepcionado de un amigo que tengo que se llama esa un mejía de cristianismo al día seguramente ustedes han visto sus vídeos en su página web a mí la verdad que me causó mucha sorpresa mucha decepción la verdad porque no digo que somos amigos cercanos pero si hemos tenido bastante comunicación y tengo respeto tengo respeto y cariño por él no no quiero decir que con lo que él hizo que aunque a continuación voy a voy a explicar él de alguna manera se convirtió en un enemigo mío o alguien que realmente ya no es mi amigo no estoy diciendo eso solamente estoy diciendo que estoy decepcionado porque yo pensaba que él tenía más discernimiento él es aún escribió o hizo un vídeo el cual tituló el triste caso de la iglesia de john macarthur y las evidencias de abuso y escribió la parte de la palabra abuso con un signo peso ahí no sé por qué yo pensé que él tenía más mucho más discernimiento de lo que él incluyó en ese vídeo entonces yo quiero comentar sobre interacción una interacción que tuve con esa hubo y también sobre el vídeo que hizo yo le escribí tuvimos algo interacción con él y le dije lo siguiente no puedes no puedes creer la opinión de un solo anciano a ciegas sin pruebas en contra de la opinión del resto del consejo de ancianos de esa iglesia de la iglesia de macarthur porque esa iglesia tiene 35 ancianos incluyendo a macarthur entonces yo no entiendo por qué él simplemente decidió creer este último artículo de christianity today donde se incluye la opinión de un anciano y simplemente él decide no creer a la opinión distinta de 35 otros ancianos incluyendo macarthur y también teniendo en cuenta que la información que entrega esta revista es la misma que entregó julie royce hace un año atrás o varios meses atrás y la verdad que ambas fuentes tanto julie royce como christianity today no son muy confiables y vamos a ver eso más adelante en los tres artículos entonces la verdad que uno no puede como le dije a esa hub hacer declaraciones como la que él hizo sin escuchar del otro lado incluso en el mundo fuera de la iglesia la gente no cristiana tiene por lo menos esa decencia de primero cuando escucha una acusación escucharla y luego pedir la versión de la otra persona implicada en la situación y él no hizo eso simplemente creyó un lado y desestimó al otro asumió que todo lo dicho en esos artículos es simplemente verdad sin cuestionarlo y yo le pregunté a él y le preguntaría a cualquiera que haya compartido este material de calumnia y de acusaciones infundadas les haría esta misma pregunta te gustaría que alguien te acusara a ti en internet y la acusación se asumiera como verdadera sin que se escuchara primero tu versión de los hechos no cierto ni a ti ni a mí nos gustaría que alguien nos haga eso pues eso mismo es lo que esa hubo ha hecho con este vídeo si los ancianos de grace no quieren hablar ellos tendrán sus razones y yo realmente conozco esas razones y ellos también informaron de esas razones y las voy a compartir más adelante pero lo que hay que entender queridos amigos y hermanos es que la vida es compleja la vida está también de muchos marcada por el pecado y el pecado confunde el pecado con causa confusión del pecado hiere hace daño hay que entender que los casos de consejería pueden ser como dije muy complejos muchas veces es difícil determinar qué pasó a seguir a pesar de que sabemos lo que la biblia dice no es fácil ser consejero cualquiera que haya sido por mucho tiempo consejero y ojo aquí bíblico consejero bíblico cualquiera que ha sido consejero bíblico sabe perfectamente que no es fácil tratar con pecadores porque uno es pecador y la persona a la cual uno está aconsejando también es pecador es difícil tratar con mentiras hay gente que miente descaradamente para dañar a otros hay otros que no mienten son sinceros pero no son buenos en cuanto al discernimiento no son buenos haciendo juicios y gloria a dios doy yo por aquellos que a pesar de los malos entendidos de los problemas de las dificultades que surgen cuando uno da consejería se queman se arriesgan a ser malentendidos con el fin de ayudar a la gente pero que sabe esa hubo y otros blogueros de internet sobre consejería muchos de ellos no son ni pastores ni líderes de la iglesia ni maestros ni menos consejeros no sé si esa hubo la verdad que no sé o muchos de ellos realmente son miembros que están sirviéndose en sus iglesias no lo sé no nos lo digo esto a propósito de esa hub quizá él es un buen miembro fiel estoy hablando en términos generales pero muchos de ellos la verdad es que solamente hacen vídeos de internet cuántos de ellos han estado envueltos en conseguiría bíblica tratando con casos difíciles también hay otro que también solía considerar amigos no voy a dar su nombre para no ser más polémico este vídeo pero también recuerdo que él hizo un vídeo así casi llorando hablando de macarthur que él lo tenía como ídolo y luego lo decepcionó con todas estas acusaciones yo cuando vi ese vídeo me llevé realmente la mano a la cabeza diciendo pero como este amigo solía ser alguien que era que usaba de mucho discernimiento muy irracional muy objetivo pero aquí simplemente escuchó estas críticas de un vídeo por aquí y asumió que todo era verdad y sube este vídeo casi llorando no sé qué le pasó la verdad realmente no sé lo que pasó ahora él hace vídeos en su página en contra de macarthur en contra de arcy sprawl en contra de gente como paul watcher está atacando mucho la doctrina del señorío de cristo y dije la verdad que yo pienso de todos los problemas que tenemos en latinoamérica con la iglesia con falsa doctrina con el marxismo metiéndose en las iglesias con los falsos maestros con las mentiras con el engaño con la falsa doctrina como ya dije realmente él cree que el problema en la iglesia latinoamericana latinoamericana la la tiene o la han producido los problemas macarthur sprawl y por watcher y otros como ellos estos tres hermanos han sido una bendición para la iglesia no sé cuántas veces he encontrado hermanos que me han dicho y yo el señor usó a arcy sprawl para confrontar las falsas doctrinas que sobre la salvación sobre la soberanía de dios no sé cuántas personas he escuchado que hablan de paul watcher y diciendo que ellos se convirtieron por un sermón que escucharon de él u otros que fueron corregidos en su entendimiento del evangelio y de la vida cristiana por los mensajes que han escuchado de john macarthur ahora quiero dejar en claro que está bien criticar a estos hermanos criticar la doctrina de estos hermanos si tú consideran que están mal en algún punto lo que yo lo entiendo de este hermano es que como él puede enfocarse en estos hombres y no enfocarse en problemas mucho mayores que hay entonces la verdad que eso para mí es una necesidad enfocarse en criticar a estos hombres por mucho que se tenga razón en algunas críticas y la verdad es que la razón porque la iglesia está mal en latinoamérica no se debe a el macarthur ni a sprawl ni a por watcher ni a otros maestros similares se debe a que no se dedica bíblicamente a que no hay un entendimiento del evangelio a que no se cree en la suficiencia de la escritura en la niveles en la inerrancia de la escritura y etcétera etcétera pero bueno él ha decidido enfocarse en atacar los ministerios de estas personas y yo creo que hay cierta inmadurez también en eso quizás el hecho de que él esté estudiando ahora en el dallas ha hecho le ha influenciado para mal a él yo no sé pero sigo y repito no sé hasta qué punto estas estos blogueros que escriben tan seguidos y hacen tantos vídeos están que están comprometidos están ellos con sus iglesias locales no lo sé el señor sabe y ellos saben quiero también compartir ahora las palabras de enrique oriolo un amigo argentino él sí es pastor y el uso él publicó una observación en facebook en las redes sociales y yo también la compartí en mi facebook y me pareció muy muy sensato muy sabio lo que él dijo se las comparto ahora y se las comparto porque tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora enrique oriolo dije dijo lo siguiente el título que le puso es youtubers o influencers youtubers o influencers que tienen sus plataformas online de enseñanza bíblica dejan ver mucho de sus verdaderas motivaciones cuando no son miembros fieles de una iglesia local no congregan ni sirven en esa iglesia no están sujetos a los pastores no están sujetos a las escrituras no llevan a cabo sus enseñanzas bajo la supervisión de quienes los disipulan no se disipulan no tienen a nadie que vele por su santidad y los confronten con su pecado no cumplen con los requisitos de carácter para enseñar para muestra es suficiente nadie debería seguir esos influencers si no tienen la certeza de que son un buen testimonio en sus iglesias locales no hay que comerse el verso como decimos en argentina hay mucho vendehumo disfrazándose de esa doctrina pero lo único que quieren es una plataforma muchos seguidores que los adultos nada nuevo bajo el sol ojo hermanos no todo es oro lo que reduce esa es la cita de mi querido amigo enrique oreolo y tiene mucha razón bueno en la en mí en la interacción que yo tuve con esa y con otros hermanos él me dice yo le dije él que el vídeo que él hizo se basó en lo que dice un artículo de christianity today y varios artículos que escribió julie royce y tú los tomas como verdad y como dije ambas fuentes no son confiables y voy a demostrar a través de estos artículos que eso es así yo no entiendo por qué le creen a ellos y no le creen a macarthur y a esos y a los ancianos de su iglesia y ellos no tienen ellos tienen perdón razones para no responder los ancianos de la iglesia de macarthur y estas son las razones se las voy a leer ellos publicaron esto hace un tiempo atrás en la página web de la iglesia y cito la siguiente es una declaración de los ancianos de grace church con respecto a los titulares recientes sobre casos de consejería pasados los ancianos de grace church no discuten públicamente los detalles que surgen de los casos de consejería y disciplina especialmente las redes sociales tampoco litigamos disputas sobre tales asuntos en foros en línea grace church trata las acusaciones de manera personal y privada de acuerdo con los principios bíblicos no respondemos a ataques mentiras tergiversaciones y acusaciones anónimas la historia y la congregación de nuestra iglesia son el testimonio multitudes de miembros de grace church que han buscado consejo en nuestra iglesia testificarán que el consejo que reciben es bíblico calitativo solitario y liberador fin de la cita de este posteo que hicieron o este artículo breve que pusieron en la página de macarthur eso es lo que quiero compartir queridos hermanos porque o amigos que estén escuchando este vídeo me parece triste lo que se está haciendo en cuanto a simplemente escuchar una acusación en internet y simplemente compartirla como si fuera verdad y como ya dije los casos de consejería son muy difíciles ahora yo no estoy diciendo que ninguna de las acusaciones que se hacen aquí sean mentiras cualquiera cualquier pastor que haya estado en una iglesia donde se hace consejería bíblica sabe que uno puede cometer un error puede cometer un error de juicio puede haber incluso tenido una mala opinión de cierta persona haber haber creído al en este caso al que tenía la culpa y haber no creído al que era inocente eso suele pasar lo que no sabemos es y lo que no podemos asumir es que hay una intencionalidad al equivocarse por ejemplo a mí me gustaría y sigo tratando de hablarles de alguna manera a aquellos blogueros o aquellos que han compartido esta información y yo insisto en esto en ningún momento muchos de estos blogueros ponen en duda lo que dicen estos artículos asumen que son verdad y todo lo que dice y el tono que se usa es claramente en contra de macartos pero yo también quiero ofrecer una advertencia es que dios no da por inocente aquellos que voluntaria o involuntariamente caen en la calumnia muchos de ellos han caído en una especie de trampa y la verdad es que no es justo hacer eso lo que pasa es que esta señora julie royce podríamos decir que es experta en torcer información ustedes se darán cuenta como es por ejemplo este canal esto es el medio cnn ellos realmente no mienten abiertamente ellos saben cómo escribir titulares en sus noticias de manera quirúrgica para hacer enojar a la gente y para manipularlas emocionalmente y lo hace con destreza saben cómo dejar información clave de lado para perjudicar a unos y para ayudar a otros eso es lo que hace cnn y eso es lo mismo que hace gente como julie royce tenemos que aprender a ser más sabios para reconocer cuando nos están tratando de engañar por ejemplo acusar a un pastor de conducta intachable sin contar ciertas las falsedades que se han hecho en contra de macarthur que lleva más de cinco décadas en el ministerio de por ejemplo acusarlo de castigar o de avergonzar a mujeres inocentes o de proteger a abusadores de niños esta es una acusación muy seria queridos hermanos en 50 años aparte de las acusaciones falsas macarthur ha tenido un ministerio intachable no significa intachable que sea sin pecado yo sé que el hombre se ha equivocado y ha pecado como todos nosotros pero realmente esta acusación es algo muy serio yo estuve en esa iglesia nueve años fue miembro de nueve años de esa iglesia y tuve amigos que también están en lugares altos por decirlo así de esa iglesia con los cuales yo conversaba e interactuaba aparte de eso también fui empleado de grace to you de gracias a nosotros por ocho años yo sé amigos que macarthur ha pecado yo sé que se ha equivocado yo sé que macarthur es pecador pero la verdad es que yo nunca nunca conocí un pecado de john macarthur que lo descalifique como pastor y quizás de manera un tanto decaminosa yo reconozco que también escuché muchas cosas buenas y malas que se hacían de macarthur como trabajador o empleado de gracias a vosotros gracias a vosotros el ministerio radial de john macarthur y ahí trabajan como 60 personas entonces cuando pasaba algo de lo cual se estaba hablando incluso fuera de la iglesia o a nivel nacional o incluso mundial cuando había una especie de de acusación o alguna algún asunto polémico uno conversaba y con los otros mis otros colegas de que trabajaban ahí en el ministerio y uno escucha cosas la verdad uno escucha comentarios afirmaciones conclusiones quien dijo esto quien dijo todo otro y yo sé les digo le repito yo sé que macarthur ha pecado pero el hombre ha estado cinco décadas en el ministerio quien que pastor nunca ha pecado o se ha equivocado o ha hecho un mal juicio pero créanme cuando les digo que de todas las cosas que escuché en primer lugar escuché más cosas buenas que malas y de las cosas malas que escuché no fue nada que a mí me quita el sueño no fue nada que a mí me haga pensar que él está descalificado del ministerio son pecados que todo pastor comete pecados porque somos pecadores entonces de ninguna manera estoy diciendo o creyendo que macarthur es una especie de santo impecable que es incapaz de pecar yo sé que el hombre ha pecado pero también puedo decir y lo digo de primera mano que macarthur es un hombre humilde es un hombre muy alegre es un hombre que tiene un corazón pastoral que literalmente ha ayudado a miles y miles de personas es un ministro fiel pero no es perfecto peca y se equivoca pero su vida se caracteriza por la fidelidad y no por el pecado ahí está la clave amigos no tiene que llegar fijarte en lo que caracteriza la vida de una persona si lo que lo caracteriza es mentira es falsa enseñanza es pecado ahí tú sabes que es un falso hermano o un falso maestro y ahí tienes todo el derecho y también la obligación de denunciarlo pero cuando la vida de una persona está caracterizada por la sinceridad por la fidelidad al señor por la sana doctrina y claro se ha equivocado aquí una que otra vez entre medio ahí tú sabes que estamos hablando de una persona que es un ministro fiel no por nada tenemos el capítulo 11 de hebreos en donde se habla de david por ejemplo de sansón y de moisés hombres de dios que sin duda pecaron y pecaron de maneras terribles sin embargo son los héroes de la fe según hebreos 11 y eso indica que estos hombres aunque pecaron sus vidas fueron caracterizadas por la obediencia por la fe a dios en el caso de sansón sansón él manifestó una fe fuerte en dios al final de su vida aunque su vida anterior fue marcada también por el pecado y por las malas decisiones y por la necesidad dios igual lo usó y como él se arrepintió al final y mostró fe en el señor él también fue parte de esta lista de héroes de la fe como la conocemos eso para que sepamos que por un lado que cuando pecamos siendo hijos genuinos de dios no no nos desanivemos al punto de que pensemos que dios nunca lo nos va a utilizar imagínense si la biblia solamente describiera las vidas de hombres perfectos si no supiéramos pecado alguno de ninguno de estos hombres sería un poquito difícil para nosotros creer que el señor nos va a usar porque si pecamos pero al ver estos casos de pecados en hombres genuinos en nombre en grandes hombres de dios sabemos que también dios nos puede usar a nosotros siempre y cuando nuestra vida se caracterice por la obediencia y no por el pecado entonces es necesario que cada uno de nosotros aprenda a discernir estas cosas a discernir cuando hay acusaciones de este tipo miren lo que dice proverbios 18 17 allí dice justo parece el primero que aboga por una causa pero viene su adversario y le descubre proverbios 18 13 dice el que responde antes de escuchar cosecha necesidad y vergüenza lamentablemente hemos actuado neciamente al omitir una una opinión o creer una acusación solamente escuchado escuchando un lado y no el otro la verdad es que muchos deberían haber esperado la versión del otro lado si el otro lado por alguna razón no quiere hablar eso no nos da derecho a creer el lado del acusador y decirlo al mundo como si fuera verdad eso no es justo y eso no es bíblico no somos los jueces definitivos ustedes no saben cuántas acusaciones me han dicho a mí que me han llegado por ejemplo sobre dante y género y sobre marco witt de fuentes con confiables quizás porque trabajo o trabaje por mucho tiempo en grace to be the church ahora ahora parte de una iglesia grande como grace church y se hacen conferencias grandes y tuve la oportunidad de interactuar con muchos jóvenes con muchos pastores y líderes de iglesias y a mí me han contado acusaciones bien graves en cuanto sobre marco witt yo escribí un artículo sobre marco witt y porque creo yo estoy convencido de que eres un falso maestro de evidencias de eso bíblicas creo y no quiero entrar en polémicas con esto pero es algo que por ejemplo es algo que se conoce hace varios años atrás él fue acusado de ser homosexual por ejemplo se dice que hubo un pastor que lo confrontó y que le dio una carta que se yo yo jamás hice un comentario público sobre eso sabe por qué porque yo no sé la verdad no sé si alguien lo está acusando falsamente no sé si es mentira no sé si se comparte algo que no tiene pruebas realmente no lo sé y porque no lo sé por eso yo no comenté al respecto por mucho que yo crea que marcos witt es un falso maestro no voy a simplemente compartir información de él negativa porque no tengo evidencias porque no es justo porque no es bíblico de hecho alguien me mandó me contó todo un testimonio de cuando él estuvo en la iglesia de joel austin y que la razón por la cual lo echaron fue porque se supieron que él tenía un amante hasta me dijeron el nombre y me dieron fotos de los amantes entonces es verdad no lo sé espero que esto no se tome como una polémica no es mi idea pero son acusaciones yo no sé no tengo la capacidad para corroborar esas acusaciones no las tengo y es por eso que no las comparto públicamente en cuanto a eso yo debo decir que marcos witt con respecto a estas últimas acusaciones de homosexualidad él es inocente hasta que se pruebe lo contrario lo mismo de dante gueve también he escuchado acusaciones de que él no trataba bien a su papá y lo abandonaba o acusaciones de mentir abiertamente de parte de su hermano y de otros familiares que él las historias las inventa probablemente sea verdad no lo sé y porque no lo sé no lo hago público entonces aunque uno se vea se ha tentado a compartir este tipo de acusaciones uno no debe hacerlas porque son solamente eso acusaciones las acusaciones por sí mismas no son pruebas así que en cuanto a la supuesta homosexualidad de marcos witt por ejemplo y a la supuesta a la supuesta mentira que ha contado dante gueve con respecto a su familia y a su vida en argentina yo las tomo como solamente eso acusaciones para mí en esas dos cosas ambos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario y la verdad que yo no puedo no tengo la capacidad ni la información necesaria para comprobar esas acusaciones por lo tanto no las tomo en cuenta ahora que dice la biblia esto es lo que pocos se han preguntado de aquellos que están compartiendo esta información acusa de acusaciones en contra de macarton que dice la biblia me gustaría preguntarle a muchos tienes tu experiencia en la consejería especialmente con casos complejos o difíciles quiero hacer una serie de preguntas para pensar sobre esto como juzgas tú las acusaciones hacer lo que el mundo hace es decir creerle a la mujer siempre aunque su historia no tenga sentido o no tenga pruebas recuerden o vean como el mundo está juzgando ahora creerle a las mujeres siempre es eso lo que tenemos que hacer en la iglesia qué dice la biblia cuando alguien acusa a un anciano qué dice la biblia explícitamente sobre el divorcio cuál es la única excepción que el señor dio para divorciarse qué dice sobre el perdón y la reconciliación puede la gente mentir o estar equivocada sobre una situación compleja la gente tiene varias definiciones por ejemplo de lo que es un abuso abuso hoy en día puede ser una mirada fea un grito o un insulto hasta la más grotesca violación sexual lo que estoy tratando de decir es que una vez más la vida es compleja y no todo se puede resolver fácilmente lo que lo otro que sucede es que parece que para muchos basta una acusación para acusar o condenar a alguien muchos asumen que todo testimonio equivale a culpabilidad del supuesto victimizador si fuera por creer cada situación sin investigar primero los pastores no durarían ni un mes en el ministerio tenemos que ser objetivos tenemos que ser como detectives en estas cosas y no omitir una opinión o un juicio hasta que no tengamos todos los elementos y no podemos tener todos los elementos de toda situación y si no tenemos todos los elementos de toda la situación simplemente tenemos que callar no tenemos que dar una opinión de todo lo que está pasando en el mundo hasta el mundo el mundo incrédulo cree que todo hombre o mujer es inocente hasta que se pruebe lo contrario muchos actúan como juez de todo lo que pasa en el mundo y tenemos que entender que hay cosas que nunca vamos a saber por lo tanto no podemos dar una opinión informada yo creo que las páginas de cagüines en internet están dañando a las iglesias por dárselas a ellos de jueces ahora distinto es cuando se juzga la doctrina eso es totalmente válido porque eso se puede juzgar con objetividad y también se puede juzgar cuando el culpable reconoce el pecado o la falta por ejemplo alguien me preguntó a mí me dice Rodrigo tú no eres uno de los que muchas veces ha juzgado cosas por las redes sociales porque ahora te molesta tanto que sean juicios o críticas en contra de MacArthur y es una pregunta válida la verdad es que he juzgado la doctrina o la falsa doctrina más bien de muchas personas de muchos supuestos pastores o pseudo pastores de latinoamérica si tú o alguien me ha seguido las redes sociales especialmente en facebook van a ver que por años o más de una década he criticado, acusado, señalado, condenado a muchos falsos maestros a Dante Yeben, Marco Witt, Guillermo Maldonado, Cash Luna, etc. pero la gran diferencia es que yo los he acusado a ellos de predicar o enseñar herejías o blasfemias y he tratado de dar evidencias de todo lo que creo he explicado mis razones nunca yo he juzgado motivaciones ni supuestos pecados que yo no puedo corroborar ahora yo entiendo que algunos blogueros de internet hagan juicios de esta manera de manera antibíblica e injusta lo que yo no entiendo queridos amigos, queridos hermanos es que pastores se sumen a este tipo de acusaciones por ejemplo hay un pastor chileno que se llama Jonathan Muñoz yo no lo conozco he escuchado cosas sobre él en general creo que es pastor de una iglesia que se llama iglesia 1 y hasta donde sé era o es director del seminario teológico preemiteriano de Chile ahora él, este pastor también posteó algo sobre MacArthur de las acusaciones asumiendo que esas acusaciones eran verdad ahora me gustaría hacerle una pregunta a este pastor Jonathan Muñoz ¿qué pasa si yo empezara a investigar sobre todas de todas las personas que han sido miembros de su iglesia? asumo que debe tener 5 años por lo menos de pastor quizás 10 quizás más no sé pero ¿qué pasa si yo empezara a investigar y hablar con todas las personas que han salido de su iglesia? estoy seguro que más de alguno me diría sí, yo tengo una queja en contra del pastor Muñoz él hizo esto en contra de mí él dijo esto en contra de mí fue injusto me acusó me dañó abusó lo que sea ¿sería justo que yo tomara una de esas acusaciones la creyera y la asumiera a entender y asumiera que este pastor Jonathan Muñoz es culpable de estas acusaciones? no sería justo ¿cierto? estoy seguro que hay personas que tienen algo que protestar en contra de él ¿qué sería lo justo? lo justo para empezar sería no escuchar a esa persona porque están hablando de una persona que no está presente conmigo pero si por alguna razón escucho eso o me cuentan por alguna razón y yo las escucho lo justo es ir donde el pastor Muñoz y preguntarle sobre estas acusaciones y si no hay manera de tener evidencia de eso yo simplemente tengo que creerle al pastor Muñoz tan simple como eso o por lo menos debo darle el beneficio de la duda no sería justo para él que yo simplemente compartiera esas acusaciones en contra de él ahora entre paréntesis no he escuchado ninguna acusación en contra de Jonathan Muñoz para nada ninguna ni siquiera una estoy dando un ejemplo solamente pero yo también como pastor yo sé que hay gente que miente yo sé que hay gente que exagera yo sé que hay gente que no tiene discernimiento yo sé que hay gente que usa palabras palabras bien grandilopuentes como abuso y de repente cuando uno empieza a escarbar se da cuenta que no hubo abuso entonces son cosas complejas queridos hermanos y amigos que tenemos que por lo tanto tenemos que aprender a discernir y a ir a la Biblia para saber cómo tratar con estas cosas tengo un par de comentarios más antes de los artículos la otra vez posteé lo siguiente en Facebook que también obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando allí posteé y dije lo siguiente la calumnia es un pecado serio el noveno mandamiento dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio éxodo 20 16 por lo tanto haremos bien haríamos bien en considerar los siguientes lineamientos antes de creer un testimonio en contra de alguien da al acusado el beneficio de la duda pregunta por su versión de los hechos antes de asumir que la acusación es verdad y especialmente antes de compartir la acusación en las redes sociales presentándola como fidedigna ten paciencia espera antes de emitir un juicio el tiempo y la verdad van juntos si no estás seguro de cuál es la verdad simplemente espera hasta que esa verdad sea revelada examina los hechos fríamente y deja los sentimientos y las emociones de lado subjetivo no te dejes llevar por los titulares escandalosos falsos y manipuladores de algunos blogueros del discernimiento que solo buscan ganar más visitas a sus sitios de internet no olvides que una persona debe ser tenida como inocente a no ser que se pruebe su culpabilidad un testimonio por más sincero que sea no es sinónimo de evidencia en un juicio primero se debe investigar y analizar lo dicho en ese testimonio recuerda que la gente a veces miente para perjudicar a otros por venganza o por odio irracional recuerda que algunas personas son sinceras en sus testimonios pero usan expresiones exageradas que no representan lo que realmente sucedió usa la lógica analiza todo lo que se dice a veces hay muchas inconsistencias y falsedades en un testimonio actúa como un detective sé bíblico obedece el mandato de dios con respecto a las acusaciones en contra de un anciano primera timoteo 519 dice contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos ese es el fin del posteo que puse en facebook y lo sigo repitiendo y lo sigo afirmando antes de empezar con los tres artículos que voy a leer a continuación de los cuales ya hablé al principio de este video quiero dar una pequeña historia que también se me viene en la mente ahora conforme leo este posteo que acabo de compartir yo tenía un amigo en una iglesia hace mucho mucho años y lamentablemente él empezó a tener problemas con su esposa en ese tiempo y discutían mucho un día él me contó yo creo su versión de los hechos estaba discutiendo con ella y él se enojó con ella y él la tomó la tomó del hombro y le apretó el hombro con fuerza pero no con la suficiente fuerza para dañarle obviamente lo que hizo este hermano este amigo mío hace muchos años fue un error él debería haber controlado sus impulsos debería de haber controlado su enojo y no haberla tomado del hombro fue un pecado lo que cometió sin duda pero lo que pasó fue que la esposa de él lo acusó lo acusó entre las autoridades lo llevaron preso lo dejaron libre pero quedó en su registro que él había de alguna manera sido violento o había abusado físicamente de su esposa o fue culpable de violencia entre familiar qué sé yo es feo eso fue bueno lo que hizo no fue un pecado siguió pero las palabras ¿me entiendes? ¿me entienden? tienen mucho peso abusador golpeador de una esposa culpable de violencia física intrafamiliar se dan cuenta y solamente él le agarró un hombro con firmeza es todo lo que hizo pero bueno vamos a los artículos yo creo que esto va a demorar mucho según el tiempo que veo aquí ya llevo cuarenta y tantos minutos les dije que iba a ser largo pero bueno así lo voy a hacer para que sea más fácil de entender para todos y traduzca estos tres artículos lo mejor que pude quizás no es una traducción perfecta pero se entiende el sentido principal vamos con el primer artículo que se llama la juez Julie Royce acusa a un pastor aquí vamos de nuevo al igual que la última vez que respondí a un ataque de Julie Royce contra John MacArthur dudo en dar legitimidad a sus ataques ofreciendo una respuesta sin embargo dado el volumen de preguntas que nos han hecho sobre su artículo el número de cristianos bendecidos por el ministerio de John MacArthur que ahora aparentemente están cuestionando la vida de un hombre que ha servido bien y de manera fiel al señor y la acumulación de muchas personalidades cristianas en internet me veo obligado a responder entre paréntesis esto lo digo yo los hermanos de esta que escribieron estos artículos no son parte del ministerio de MacArthur otra cosa que quiero decir entre paréntesis yo omití algunos párrafos de los artículos para que no tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo pero si no los voy a sacar de los artículos que voy a subir en mi blog continúo con el primer artículo este artículo está destinado a ayudar a aquellos que pueden no ser plenamente conscientes de las tácticas subyacentes utilizadas por Julie Royce su historia de atacar a John MacArthur y lo que puede y no puede ser conocido sobre esta situación de casi 20 años esta no es la primera vez los lectores que conocen el historial de intentos de Julie Royce para derribar a John MacArthur probablemente no se sorprendieron al ver otra publicación en su sitio web hace unos días sin embargo este es diferente si bien el tema que está exponiendo entre comillas ha sido conocido públicamente durante casi 20 años el caso está plagado de testimonios personales conflictivos e inverificables y la naturaleza emocional del tema prepara a los lectores modernos para llenar los vacíos con el fin de llegar a conclusiones emocionalmente satisfactorias esto hace que determinar la verdad sea extremadamente difícil Julie Royce pasa su tiempo de investigación exigiendo de MacArthur y compañía un estándar de perfección reservado sólo para Cristo mismo cualquier evidencia de humanidad o debilidad mostrada por una persona cercana a MacArthur es otra oportunidad para destruirlo y los opositores de la verdadera iglesia han estado felices de aprovechar los artículos de Royce para atacar a MacArthur con la como a la fidelidad cristiana mostrada en la cultura en general por ejemplo el informe de Julie Royce fue utilizado por el condado de los ángeles para atacar la libertad religiosa de Grace Community Church ya que Royce se puso del lado de la usurpación del magistrado civil del señorío de Cristo sobre la adoración cristiana Royce reprendió a MacArthur y a la iglesia por no reportar la información médica personal de los miembros de la iglesia y más tarde al de Masters Seminary por supuestamente violar y burlarse entre comillas de las restricciones de COVID y avergonzar entre comillas a un estudiante con mascarilla la iglesia finalmente ganó su batalla con la ciudad de Los Ángeles y el condado y el estado de California se vieron obligados a pagar 800 mil dólares para resolver el caso ya sea el regalo de un reloj caro el valor de la casa familiar de MacArthur en el condado de Los Ángeles o la iglesia que se niega a revelar las actas de sus reuniones de oración a los cazadores de COVID del gobierno los intentos de Royce en el mal llamado periodismo se basan en la ignorancia del lector de la aplicación bíblica hacia temas complejos o complicados caricaturas mundanas de ministerios cristianos y la niebla emocional creada por sus 38 intentos de difamación al igual que CNN Royce es hábil para presentar hechos enmarcados selectivamente que alientan a los lectores parcialmente informados a llenar los espacios en blanco con saltos de lógica más sobre esto al final del artículo esta última exposición no es una excepción la descripción general el artículo de Royce se centra en la participación de la iglesia en el matrimonio de Aileen y David Gray el abuso perpetrado por David en su matrimonio y el posterior descubrimiento de que David o David había estado abusando sexualmente de sus tres hijos adoptivos Royce se enfoca en la participación de los ancianos de Grace Community Church incluyendo un video de un servicio de comunión donde MacArthur informa sobre la disciplina de la iglesia de Aileen por supuestamente no estar dispuesta a reconciliarse con su esposo cosas importantes para recordar al abordar esta historia este artículo aborda lo que se puede discernir desde un lado de la historia reportado por alguien que tiene un claro sesgo contra John MacArthur a partir de esta publicación Grace Community Church no ha respondido oficialmente entre paréntesis en ese tiempo no había respondido oficialmente todos los miembros de la iglesia incluyendo los ancianos son pecadores no tienen conocimiento omnisciente sobre los miembros de la iglesia o los problemas que están abordando en el ministerio las iglesias solo pueden actuar sobre la información que tienen de acuerdo con lo que las escrituras instruyen a la iglesia a hacer en respuesta a las disputas entre los miembros de la iglesia un esposo y una esposa que son miembros de la iglesia han acordado a través de la sumisión voluntaria al pacto de membresía someterse a la disciplina de la iglesia cuando sea necesario si bien los pastores están obligados a entregar información en California las comunicaciones entre pastores y miembros de la iglesia están notablemente exentas de los requisitos de informes el artículo el artículo de Roy ignora esto si bien los pastores no tienen prohibido denunciar casos sospechosos de abuso infantil a las autoridades civiles no violan ninguna ley al no informar ahora por favor vea la parte inferior de este artículo para una explicación las iglesias no tienen equipos de investigación para delitos graves como el abuso sexual o realmente cualquier cosa que suceda fuera de la iglesia esta es la responsabilidad del magistrado civil e incluso entonces el magistrado civil solo puede actuar en respuesta a una causa probable la línea de tiempo o la línea de cronología entre paréntesis querido amigo querido hermano esto fue lo más útil que yo escuché o que yo leí en este artículo porque cuando si tú eres objetivo analizas la línea de tiempo la cronología de toda esta situación te vas a dar cuenta que MacArthur es inocente pero Reuss astutamente alteró o dejó cosas de lado de la cronología de la línea del tiempo para mostrar o para sugerir que MacArthur era culpable pero cuando uno analiza simplemente analiza simplemente esta cronología de tiempo se da cuenta que MacArthur realmente no pudo hacer mucho más con lo que hizo continúo con el artículo la línea de tiempo o cronológica Reuss convierte la verdadera línea de tiempo de los eventos en una narrativa condenatoria comenzando el artículo con un recuento irreflexivo de MacArthur revelando la disciplina de la iglesia de Aileen a la congregación el título del artículo de Reuss crea la impresión de que MacArthur sabía que David Gray continuaba abusando de sus hijos en el momento en que Aileen estaba siendo disciplinada pero la evidencia presentada no apoya esta conclusión para no ser disuadida Reuss continúa creando la impresión de que los ancianos de la iglesia estaban actuando por malicia en lugar de simple ignorancia sin embargo esta conclusión se basa en la confabulación el lector llena los espacios la siguiente línea de tiempo de eventos incluyendo lo que se puede presumir de los documentos judiciales se basa en lo que podemos verificar objetivamente por admisión o razonablemente determinar a partir de documentos judiciales línea de tiempo 1982 David y Aileen se casan 1994 a 1998 la pareja adopta tres niños 1998 David comienza a mostrar un comportamiento abusivo en su disciplina a los niños 1998 al 2001 según los informes los niños le dicen a Aileen que creen que David estaba tratando de matarlos debido a un caso particular abusivo de disciplina Aileen presenta una orden de restricción contra David los miembros de la iglesia la alojan a ella y a los niños hasta que la orden entre en vigor y pueden regresar a casa sin que esté David allí septiembre de 2001 septiembre de 2001 Aileen y David comienzan la consejería matrimonial matrimonial en la iglesia con el anciano Carrie Hardy estas sesiones fueron grabadas con el contexto exacto de las declaraciones hechas durante las sesiones siendo disputadas en declaraciones de Aileen Gray y Carrie Hardy o Corey Hardy noviembre de 2001 Aileen solicita ser removida de la membresía de la iglesia la iglesia niega esta solicitud de acuerdo con sus estatutos informando que creen que están lidiando con un problema de reconciliación matrimonial que está dentro del ámbito disciplinario de la iglesia abril del 2002 la iglesia continúa insistiendo en que Aileen se reconcilie con David revelando su creencia de que ya no hay ninguna razón bíblica por la que Aileen continúa recesando la reconciliación mayo de 2002 creyendo que están lidiando con la negativa infundada de Aileen a reconciliarse el pastor MacArthur lleva el tema ante la iglesia en un servicio de comunión agosto del 2002 los ancianos de la iglesia reiteran su creencia de que Aileen de que es Aileen quien se niega a una reconciliación adecuada y concluye que Aileen no tiene ningún deseo de reconciliar el matrimonio septiembre de 2002 el tribunal de familia otorga a Aileen la custodia exclusiva de los niños y una separación legal y se muda al norte de Estados Unidos con los niños para estar más cerca de la familia que estaba ayudando a cuidarlos mientras luchaba contra el cáncer a David todavía se le conceden visitas supervisadas ya que Aileen todavía quería que los niños vieran a su padre y de hecho quería que tuvieran más tiempo con él febrero de 2003 los niños comienzan a recibir consejería con la psicóloga Melinda Adams febrero mayo de 2003 los niños comienzan a demostrar reacciones negativas a David durante las visitas y según los informes comienzan a describir a Aileen casos de David o David abusando sexualmente de ellos Aileen informa que pensó que estaban equivocados al principio pero luego le escribió y cesó las visitas de David febrero de 2004 detectives arrestan a David Gray bajo sospecha de 10 delitos graves incluidos cargos de abuso sexual junio de 2005 David Gray es condenado por 6 de 10 cargos y sentenciado a múltiples penas de prisión que resultan en su encarcelamiento de 21 años a cadena perpetua Gray se había declarado inocente insistiendo en que Aileen había estado más interesada en construir un caso contra él en contra de reconciliarse en lugar de reconciliarse testificó que antes del diciembre de 2002 los niños reaccionaron positivamente a él durante las visitas pero que esto cambió en los meses siguientes negó todas las acusaciones de abuso sexual insistiendo en que Aileen plantó estos eventos en las mentes de los niños para expulsar a David de sus vidas noviembre de 2006 la apelación de David Gray es denegada la apelación alegó que el tribunal no proporcionó un juicio justo al no separar las acusaciones de abuso que tenían evidencia de admisión de las acusaciones de abuso sexual que se basaron completamente en las declaraciones de los niños pero el tribunal determinó que conectarlas era lo apropiado los abogados de Gray también argumentaron que era erróneo admitir como evidencia una acusación sin fundamento contra Gray de contacto sexual de 22 años antes del juicio marzo de 2022 según los informes a David Gray se le niega la libertad condicional por otros 10 años y el consejo de libertad condicional escribió a Gray como o describió a Gray como un depredador sádico que utilizó la religión para dañar a otros y Royce celebró la decisión la retrospectiva aún no está clara hasta donde sabemos David Gray afirma hasta el día de hoy que es inocente con respecto a las acusaciones de abuso sexual a pesar de que ha admitido ser físicamente abusivo en su disciplina a sus hijos y participar en otro comportamiento inapropiado aparentemente comenzó un ministerio en la prisión estatal de Corcoran recibiendo cierto apoyo de miembros y ancianos de Grace Community Church ni yo ni Julie Royce tenemos la capacidad de validar la verdad de los cargos de abuso sexual aunque un jurado ciertamente encontró evidencia lo suficientemente convincente como para condenarlo del mismo modo no puedo hablar de la autenticidad del arrepentimiento de David Gray o su ministerio en la prisión no queda evidencia física de los crímenes por muy culpable que Gray pueda ser de cometerlos lo más importante para este artículo la evidencia que puedo confirmar positivamente no prueba que los ancianos de Grace hubieran tenido conocimiento de la escala del supuesto abuso de Grace en el momento en que estaban ejerciendo la disciplina de la iglesia en la situación podrían estos ancianos haber juzgado mal seguro sabiendo lo que sabemos ahora habrían hecho las cosas de manera diferente claro pero deberían ser considerados responsables por no estar al tanto del abuso sexual del que la propia Aileen no estaba al tanto en ese momento o por no denunciar el abuso a las autoridades que Aileen no estaba dispuesta a denunciar Royce reprende a la iglesia por aparentemente honrar los deseos de Aileen no informar las acusaciones de Aileen a sus espaldas luego los acusa de no honrar sus deseos al continuar el proceso disciplinario los ancianos parecían creer que estaban lidiando con los pecados de un conflicto matrimonial del tipo él dijo ella dijo seguido de lo que creían que era la esposa que evitaba la reconciliación con un esposo contrito y dispuesto Aileen aparentemente estaba rechazando la participación de la iglesia en la reconciliación con David después del consejo de Hardy a pesar de que su membresía en la iglesia la comprometió con el proceso disciplinario pero no estaba dispuesta a denunciar el abuso aparentemente continuo a las autoridades o a la iglesia no estoy en posición de juzgar el razonamiento de Aileen o sus elecciones y de hecho mi corazón está con ella cuando está cuando esta dolorosa situación resucita pero si los ancianos realmente creían que uno de sus cónyuges estaba listo y dispuesto a reconciliar un matrimonio mientras que el otro era inexplicablemente reacio sus acciones se parecen mucho más a la ignorancia y mucho menos a la malicia sin embargo el artículo de Reuss crea la peor caracterización posible de los eventos y las personas involucradas ya que emplea una caricatura de John MacArthur el chauvinista facilitador del abuso y autoritario de la iglesia que ataca deliberadamente a mujeres y niños maltratados esta es la narrativa que se espera que el lector acepte contra décadas de evidencia de lo contrario Reuss teje una narrativa que lleva al lector a atribuir motivos nefastos y conectar puntos que permanecen desconectados sin las presuposiciones subyacentes del feminismo moderno y el movimiento llamado Church Too del Me Too ¿cierto? a saber que todas las acusaciones de las mujeres deben ser creídas automática y acríticamente mientras que todas las afirmaciones hechas por los hombres son automáticamente sospechosas sino categóricamente falsas lo más revelador es que ella utiliza la condena posterior a David Gray como prueba de lo que la iglesia debería haber sabido atacando la disciplina de la iglesia como un proceso que aparentemente no debería tener lugar aparte de la omnisciencia ministerial Reuss afirma ser una periodista de investigación sin embargo el verdadero escepticismo periodístico debiera haber producido algunas preguntas obvias ¿cómo podía la iglesia asumir que el abuso que impedía la reconciliación continuaba cuando Aileen misma estaba alentando la presencia continua y luego aumentada de David en la vida de los niños ¿podría ser que la discrepancia de Aileen de no querer nada con David y al mismo tiempo querer que los niños estuvieran con él guiara a los ancianos a creer que su motivación era personal? ¿por qué Aileen aparentemente no estaba dispuesta a informar a los ancianos sobre el abuso continuo que le impedía estar dispuesta a participar en la reconciliación? ¿la aparente falta de voluntad de la iglesia para denunciar el abuso a las autoridades se basó en la falta de voluntad de Aileen para denunciar el abuso? una vez más no tengo interés en socavar el testimonio de Aileen o el de los niños ni en devaluar el dolor y el trauma que el pecado de David sin duda trajo a sus vidas no estoy lo suficientemente cerca de nada de esto como para juzgar ninguno de los temas más pertinentes tampoco Julie Royce incluso cuando el tiempo que pasó entrevistando a Aileen y otros testigos obviamente la ha llevado a ponerse del lado de Aileen ella tiene todo el derecho y muchas razones de llegar a sus conclusiones sobre el abuso y la culpa de David Gray sin embargo su verdadero objetivo es claramente John McArthur y no presenta ninguna evidencia real de complicidad más allá de las desafortunadas circunstancias y el conocimiento incompleto que engañaría a muchos ministros bien intencionados que intentan seguir la prescripción bíblica para la disciplina de la iglesia si bien oro para que prevalezcan la verdad y la justicia no asumo automáticamente que los jurados lo hacen bien irónicamente hay al menos otro David Gray en los Estados Unidos que luego fue exonerado de los crímenes por los cuales de los crímenes por los cuales fue condenado inicialmente no hago ninguna afirmación con respecto a la veracidad de ninguna de las afirmaciones de Aileen o David en este artículo solo que la afirmación de que McArthur es de alguna manera culpable de apoyar el abuso apoyar reflexivamente a los hombres sobre las mujeres o abusar del proceso de disciplina de la iglesia es completamente infundada basada en la información que presenta Royce sin importar cuán ingeniosamente ella cuente su narrativa preferida sospecho que esto no la disuadirá de continuar atacándolo la sombra de Scott Peterson una nota más interesante el juicio de David Gray tuvo lugar a la sombra del juicio por asesinato de Scott Peterson que fue un fiasco legal y mediático que tuvo lugar justo al norte del juicio de Gray los medios de comunicación nacionales estaban obsesionados con Peterson y el eventual jurado del juicio Gray estaba indudablemente al tanto de los procedimientos del juicio de Peterson que tuvo lugar entre junio y noviembre del 2004 Gray fue arrestado en febrero del 2004 y condenado en junio de 2005 incluida la caracterización prevaleciente de Peterson como un marido depredador que comete actos violentos atroces contra su familia los juicios comparten similitudes espeluznantes ambos acusados cometieron delitos anteriores que socavaron su carácter el abuso físico anterior de Gray fue acusado junto con los delitos sexuales más graves mientras que el adulterio de Peterson fue juzgado entre comillas contra él en el tribunal de la opinión pública ambos crímenes carecían de evidencia física y ambos sopechosos continúan afirmando su inocencia si de alguna manera la evidencia revela más tarde que David Gray no cometió estos crímenes no cometió estos crímenes se sabe que tales cosas suceden atacaríamos de manera similar a Julie Grace por supuestamente actuar sobre lo que ella creía que era cierto en ese momento encontrándola culpable de promover acusaciones falsas abusivas y enjuiciamiento debería destruirse su carrera y reputación como ella está tratando de destruir la de John MacArthur o sería esto categóricamente imposible porque los hombres en el poder no pueden ser víctimas de acusaciones difamatorias y las mujeres no pueden victimizar la reputación de Julie Royce como periodista se basa casi por completo en su trabajo exponiendo a James McDonald y su intento de derribar entre comillas a John MacArthur revela que ella al menos no está dispuesta a distinguir entre los fieles y los corruptos ella colocó un blanco de tiro en la espalda de MacArthur cuando le dijo correctamente a la falsa maestra y ahora aparentemente anglicana Beth Moore que se fuera a casa go home se ha convertido en una mujer crédula que hace el trabajo sucio para las fuerzas anticonservadoras y el movimiento woke dentro y fuera del evangelismo con su integridad doctrinal y discernimiento efectivamente destruidos parece estar quemando cualquier credibilidad periodística que le quede mientras intenta agregar más trofeos a su manto feminista apéndice ejemplos no exhaustivos del periodismo amarillo de Juni Royce Royce se mueve astutamente entre informar sobre las acusaciones hechas en el testimonio Aileen testificó que fue Aileen testificó que fue a la casa a la sala de estar de la casa de la familia donde encontró a David sosteniendo un cinturón y a uno de sus hijos llorando con el pelo despeinado y hechos demostrables el día después de conocer estos detalles Aileen encontró un abogado y presentó una orden legal de separación y restricción contra David observe como la declaración aprender estos detalles entre comillas vincula las acusaciones anteriores con el hecho demostrable de la presentación de la orden de restricción lo que lleva a la fácil conclusión de que ambos son demostrables Royce se basa en la ignorancia del lector sobre el proceso de justicia penal ella dice en su artículo en 2004 dos pastores del personal de Grace Community Church fueron detenidos por la policía de Los Ángeles por su presunto mal manejo del abuso de Grace ser detenido no significa nada en sí mismo pero Royce crea la impresión de que estos pastores fueron acusados y procesados por crímenes de hecho ella sigue con Carrie Hardy fue acusado de dos delitos menores antes de revelar que el caso fue desestimado o no procesado lo que significa que en realidad no fue acusado de nada procesable ella escribe que la razón por la que el caso de Harley fue desestimado no está clara tal vez porque los pastores no pueden ser acusados de denunciar el abuso ya que no son denunciantes obligatorios el otro pastor detenido entre comillas no fue acusado Royce ofusca la fuente de las citas Royce ofusca la fuente de las citas por ejemplo ella atribuye a los ancianos de Grace a través del testimonio de Aileen esta declaración y cito la consejería profesional es mundana y equivocada pero de acuerdo con una declaración jurada del pastor Alvin B. Barber Jr. esta declaración fue algo que David Gray dijo que le dijeron los ancianos de la iglesia esto califica como rumores quizás lo más ofensivo es que Royce implica que la palabra de Dios misma como culpable del abuso citando una carta de los ancianos de Grace aquí está la cita aunque estás ignorando el papel de pastoreo en tu vida que Dios requiere de nuestra iglesia aún debemos elegir seguir el mandato de Mateo 18 versículo 17 si persistes en impedir la restauración de tu familia cierre de la cita antes de condenar implícitamente las palabras de Jesús Mateo 18 17 dice que si alguien se niega a arrepentirse de su pecado el pecado debe ser dicho a la iglesia y la persona debe ser tratada como gentil y publicano Royce describe a una pareja en la iglesia visitando a Aileen tarde o una noche para según la pareja animar a Aileen a reconciliarse con David a pesar de que la reunión probablemente no fue programada Royce la caracteriza como similar a un robo nocturno en un relato para el juicio de David Gray Aileen escribió que Bosange y su esposa entraron a su casa a las 10.15 pm esta lista no incluye todos los ejemplos de estas técnicas utilizadas en el artículo Royce dice que está trabajando en un artículo de seguimiento que sospechamos que contendrá gran parte del mismo truco periodístico estén atentos actualización reportes obligatorios nota la versión original de este artículo afirmaba erróneamente que los pastores no eran reporteros obligatorios de sospechas de abuso infantil son informantes obligatorios pero no cuando la sospecha surge a través de la comunicación mientras están en el curso de la disciplina o práctica de la iglesia denominación u organización del miembro del clero la siguiente sección está destinada a aclarar el problema sigue habiendo confusión sobre cómo las leyes que obligan a informar de California se aplicaron a lo que sabemos sobre este caso el código penal de California enumera 49 categorías de denunciante obligatorio es decir una persona obligada a informar si tiene conocimiento u observa a un niño que el denunciante obligatorio sabe o sospecha razonablemente que ha sido víctima de abuso o negligencia infantil una de estas categorías es miembro del clero descrito en la sección 11165.7 un miembro del clero como se especifica en la subdivisión de la sección 11166 como se usa en este artículo miembro del clero significa un sacerdote ministro rabino practicante religioso o funcionario similar de una iglesia templo o denominación u organización reconocida si sin embargo en la sección 11166 subsección d el código contiene una excepción énfasis mío 1 un miembro del clero que adquiere conocimiento o una sospecha razonable de abuso o negligencia infantil durante una comunicación penitencial no está sujeto a la subdivisión a para los propósitos de esta subdivisión comunicación penitencial significa una comunicación destinada a ser confidencial incluyendo pero no limitado a una confesión sacramental hecha a un miembro del clero que en el curso de la disciplina o práctica de la iglesia denominación u organización del miembro del clero está autorizado o acostumbrado a escuchar esas comunicaciones y bajo la disciplina los principios costumbres o prácticas de la iglesia denominación u organización del miembro del clero tienen el deber de mantener esas comunicaciones en secreto por lo que indica la evidencia la sospecha de abuso infantil de los ancianos de la iglesia no tenían conocimiento de primera mano fue adquirida durante una comunicación confidencial asesoramiento con Aileen y o David un anciano clero autorizado que aconseja a los miembros de la iglesia se ajusta a la definición exacta de la excepción anterior una vez más en la medida en que la evidencia indica ni Aileen ni David querían que se informara a las autoridades casos o acusaciones de abuso y la evidencia indica que los ancianos creían que David estaba arrepentido de esos pecados por lo que de acuerdo con los principios de primera corintios 6 los ancianos en realidad tenían la responsabilidad de no ir al magistrado civil y la ley de California parece honrar este principio en interés de la libertad constitucional de práctica religiosa a pesar del hecho de que el ministerio y la disciplina de la iglesia pueden ejercer incorrectamente o pueden ejercerse incorrectamente imagina el daño causado al ministerio de la iglesia y la reconciliación si los miembros de la iglesia creen que confesar nuestros pecados unos a otros resultará automáticamente en ser entregados a la policía el cristiano contra el que pecó querría de manera similar buscar la reconciliación dentro del cuerpo de creyentes y un requisito de informe obligatorio podría interferir con esto la excepción del clero proporciona discreción para que los cristianos ejerzan la disciplina de la iglesia el perdón y la reconciliación sin involucrar a los injustos entre comillas primera de corintios 6 1 si los ancianos creen que los pecados que se les describen están dentro del alcance de la familia cristiana disciplina infantil practicada pecaminosamente por ejemplo no están pecando al intentar juzgar los asuntos dentro de la iglesia este es el fin del primer artículo a continuación voy a leer el segundo artículo abundan las mentiras en el artículo refrito y difamatorio de cristianismo liberal hoy sobre John MacArthur otra conferencia de pastores otra ocasión para tratar de destruir a John MacArthur asuntos del pasado amenazas y afirmaciones recutadas hace mucho tiempo impulsan la salacidad sensacionalista del refrito de christianity today de la saga de Aileen y David Gray de más de 20 años la evidencia más condenatoria contrariamente a la narrativa mostrada en el artículo de Kate Chelnut los ancianos de Grace Community Church no encargaron al ex anciano de contento Hong Shaw que investigara la conducta de la iglesia en relación con el caso de 20 años de Aileen y David Gray esta vez el medio periodístico entre comillas que se apresura a desacreditar a John MacArthur y Grace Community Church es Christianity Today liderado por Russell Moore que el jueves publicó lo que fue básicamente un refrito de un artículo de Julie Royce del 2022 rotundamente desacreditado titulado John MacArthur avergonzó y excomulgó a madre por negarse a recibir de vuelta a un abusador de niños solo que esta vez contó con la participación de un ex anciano de Grace Community Church quien se autoproclamó como un investigador de abusos y que respalda las retorcidas conclusiones de Royce el recuento de 2023 escrito por Kate Chelnath se lee como un perfil de la revista People sobre el ex anciano de CSG Grace Community Church John Concho y está estructurado con exactamente la misma emotividad manipuladora que el ataque original de Royce que engañó a Cho en marzo pasado Chelnath comienza señalando que resultó entre comillas que los temores de Eileen Gray resultaron ser ciertos luego insinuó la misma tesis fundamental empleada por Royce la falta de clarividencia de una iglesia la hace culpable de cualquier pecado secreto que se revele en el futuro en otras palabras cree a todas las mujeres sin importar lo que indique la evidencia para refrescar a pesar de su pecado admitido y culpabilidad en el asunto Eileen Gray ahora ha sido exonerada en el tribunal de la opinión pública por lo que resultó entre comillas ser cierto su negativa a buscar la reconciliación con su esposo no se basó en lo que se sabía en el momento de su negativa sino en las revelaciones que años más tarde obtuvieron durante el asesoramiento que recibieron sus hijos como la única adición real a la historia del año pasado es el desacuerdo de Cho con los ancianos de YGCC y las afirmaciones de múltiples acusadores anónimos que no fueron cuestionados estas nuevas revelaciones entre comillas serán el foco de este artículo cualquier persona que no esté familiarizada con la línea del tiempo o los detalles del caso puede leer nuestro análisis del año pasado aquí y aquí entre paréntesis son los dos artículos que leí leí y el que voy a leer después el investigador el artículo de Christianity Today afirma que y cito como abogado y uno de los cuatro oficiales en la junta de ancianos de Grace Community Church se le pidió a Cho que estudiara el caso la tarea de Cho fue como secretario de registro se perdonaría a los lectores por concluir que fue elegido por los otros ancianos para llevar a cabo una nueva investigación debido a alguna experiencia legal especial una conclusión apoyada por su amiga Rachel Ben Hollander en realidad a Cho se le pidió personal e informalmente que resumiera los documentos judiciales disponibles del caso penal de David Gray de 2004 a 2005 como lo aludió el anciano de GCC Phil Johnson en marzo de 2022 los ancianos de GCC nunca investigaron una investigación nunca solicitaron una investigación liderada por Cho sobre la participación de la iglesia con los Grace la junta de ancianos incluía a varios hombres con conocimiento íntimo y personal del caso de 2022 estaba de acuerdo de forma unánime en que dado todo lo que sabían y podrían haber sabido en ese momento la situación de Gray se había manejado lo más bíblicamente posible el único que no estuvo de acuerdo fue Hon Cho sin el conocimiento del resto de la junta Cho comenzó su propia investigación personal que según los informes no incluyó hablar con ninguna de las personas involucradas ni revisar ninguna evidencia del asociamiento de Gray en GCC en cambio el memorándum aún por publicar era según los informes la combinación de Cho de una inspección de documentos judiciales disponibles públicamente con el sesgo de Julie Royce este memorándum de 20 páginas fue entregado a varios ancianos exigiendo que GCC haga justicia entre comillas en respuesta a lo que Cho ahora estaba convencido de que sucedió según los informes su conclusión fue criticada rotundamente por sus compañeros ancianos por sus inexactitudes tergiversaciones y por confiar en suposiciones indefendibles no respaldadas por la evidencia disponible según los informes se le pidió a Cho que corrigiera sus conclusiones erróneas incluida su suposición de que el pecado aún por describir de David o David Gray significaba que Eileen Gray estaba justificada para recesar la reconciliación matrimonial en cambio Cho y su esposa renunciaron a su membresía en la iglesia ante los vítores de su amiga Rachel Den Hollander el hechizo de Den Hollander tras la publicación del artículo de Christian David Today sobre Cho afirmó en una publicación de Facebook que Chelnard había entre comillas contactado con contactado con él para obtener comentarios en diciembre del 2022 para una historia en la que estaba trabajando si bien no está claro exactamente cuándo la historia de Chelnard se convirtió en una historia centrada en Cho la conexión entre su salida de GCC y el caso Gray fue revelada por Den Hollander en abril de 2022 cuando llamó a su valiente decisión entre comillas de abandonar la iglesia como redentora y como verdadero evangelio entre comillas ella respondió a las críticas en un par de semanas más tarde sobre su afirmación del verdadero evangelio insistiendo y reiterando que la respuesta de uno a aquellos que han sido dañados es de hecho el evangelio de Cristo Cho no reveló la razón por la que él y su esposa abandonaron la iglesia en su correo electrónico de renuncia de abril de 2022 eligiendo en su lugar permanecer en silencio sobre sus preocupaciones con GCC hasta que según su publicación de Facebook fue contactado de la nada por Chelna el aliado de Den Hollander desde hace mucho tiempo y recientemente nombrado director editorial de noticias de CT bajo el ex bautista Russell Moore en la misma publicación Cho insinuó otros asuntos de GCCG que han llamado su atención y emitió una tímida amenaza de que puede o no hacer los públicos dependiendo de la naturaleza y el alcance de la respuesta si la hay de GCCG y sus aliados cristianismo extraviado Christianity astray el artículo de Chelna utiliza muchos de los mismos juegos de palabras que Royce usó en el 2022 lo que lleva al lector principiante a sacar conclusiones falsamente negativas sobre el conocimiento y la culpabilidad de Grace Community Church por ejemplo Chelna describe la disciplina pública de Aileen del pastor de Grace Community Church John MacArthur en mayo de 2002 luego salta hacia adelante en el tiempo escribiendo énfasis mío David Gray quien fue maestro que trabajó en la iglesia fue sentenciado por sus crímenes en 2005 abuso infantil agravado lesiones corporales a un niño y abuso infantil este salto engañoso hace que parezca que Aileen Gray y probablemente John MacArthur estaba al tanto de las acusaciones más graves contra David Gray en el momento en que se estaba ejerciendo disciplina bíblica en verdad estas acusaciones no se materializaron hasta más de un año después el artículo parece completamente desfasado por la posibilidad de que ambos conyugues puedan ser culpables de pecado y actuar en oposición a la clara enseñanza bíblica no se valida sobre la base de la revelación futura del pecado más de lo que la decisión más de lo que la decisión de robar puede justificarse si más tarde descubres que los bienes ya te pertenecían su robo seguiría siendo un pecado contra Dios y su iglesia tendría razón al abordarlo como tal el artículo de Chelna minimiza la enseñanza de la Biblia sobre el divorcio y caracteriza a los pastores que transmiten pasajes claros de las escrituras sobre cosas como el perdón y el amor como perjudiciales especialmente cuando aconsejan a mujeres que temían por su seguridad los testimonios de ocho mujeres anónimas se presentan sin análisis crítico la participación policial y los procedimientos legales se caracterizan como una verdadera prueba de fechorías no de los maridos por supuesto sino de la iglesia el objetivo claro de todo este testimonio unilateral y anónimo no son los esposos de las mujeres por mucho que todos puedan ser especiales es Grace Community Church John MacArthur y por extensión la priorización de la Biblia de la reconciliación matrimonial y la enseñanza clara sobre el matrimonio el sentido común indicaría que incluso cuando una esposa o esposo que enfrenta abuso recibe un consejo perfecto no hay garantía de que las cosas salen como se desea sin embargo el artículo intenta dejar al lector con la clara impresión de que Grace Community Church está forzando a las mujeres y niños maltratados a regresar a los brazos de maridos abusivos sin embargo un examen cuidadoso de la evidencia o la falta de ella en realidad no demuestra esto y la hipérbole emocional como la afirmación de que Cho de que los feligreses que él todavía ama podrían estar jugando a la ruleta rusa si alguna vez necesitaran asesoramiento o consejería en Grace Community Church y si él no da una advertencia la sangre de la gente caería sobre su cabeza es una manipulación emocional desvergonzada más preguntas estoy muy triste o es muy triste ver a un anciano aparentemente sólido seguir este camino según todos los informes Hong Cho tenía un historial de enseñanza fiel y discernimiento sin embargo su decisión de asociarse con Christianity Today lamentablemente transigente y a menudo anti iglesia con esta dependencia de un grupo de acusaciones anónimas el memorándum de investigación de Cho aún por publicar y la sucia manipulación publicada por Julie Royce obsesionada con MacArthur traiciona a un hombre con intenciones problemáticas en lugar de simple ignorancia su afirmación de que el artículo de Christianity Today contiene pruebas sólidas y testimonios de una multitud de testigos entre comillas en lugar de los chismes sensacionalistas indiscutibles que realmente contiene es lo opuesto a la integridad personal que afirma que lo motivó al igual que su referencia chismosa a los entre comillas varios asuntos otros asuntos de CSG y su amenaza apenas velada de no dejar que las cosas descansen si Grace Community Church o sus aliados no responden a su gusto el rechazo de los ancianos a su memorándum creó divisiones personales que no pudieron ser reparadas estuvo su amiga Rachel Denhollander presionándolo para que fuera un denunciante entre comillas y sugirió a la escritora Kate Chelnut como la editora aliada para anunciar la importante revelación cerca de la conferencia de pastores de este año como un desacuerdo sobre un caso de hace 20 años hizo que Cho pasara de ser un partidario ardiente y público de Grace Community Church a alguien dispuesto a asociarse con aquellos que buscan activamente la destrucción de su iglesia porque Cho no tiene ninguna responsabilidad por su tiempo en la junta de ancianos durante el cual se llevó a cabo todo ese asesoramiento de apoyo al abusador es este caso más es este un caso más de otro líder de la iglesia sucumbiendo al canto de sirena del subjetivismo wow como cree en todas las mujeres entre comillas los sentimientos determinan la verdad el matrimonio bíblico es tiranía que define el movimiento Church Too y enriquece a sus defensores más visibles nota nos pusimos en contacto con Honcho pero no había respondido en el momento de la publicación proporcionaremos una actualización si responde a nuestras consultas el último artículo de hecho creo que debería haber puesto este artículo en segundo lugar y el que acabo de leer en último lugar pero bueno repito que estoy leyendo estos largos artículos con el fin de hacerlo más fácil para aquellos que no tienen el tiempo o no quieren darse el trabajo de leer los tres artículos pero si pueden escucharlo mientras hacen otra cosa último artículo Royce versus MacArthur la anatomía de un desprestigio considere por un momento si Grace Community Church hiciera todo lo que se suponía que debía hacer bíblicamente y si David Gray es realmente inocente de lo que fue condenado en 2005 los artículos de Julie Royce técnicamente no tendrían que cambiar en absoluto esto debería sacudirnos a todos hasta la médula la última vez que hablé de esta historia desenredé la línea de tiempo de los eventos presentados en el primer artículo de Royce revelé la fuente no tan conservadora de su apoyo financiero y rasqué la superficie de las técnicas engañosas que utiliza para disfrazar su activismo como periodismo técnicas que han engañado a algunas de nuestras personalidades favoritas de internet para que la ayuden ella ha introducido como predije en el informe polémico más reciente la evidencia supuestamente condenatoria de un boletín del ministerio de la prisión de David Gray que contiene un respaldo de John MacArthur sin embargo esto está lejos de la totalidad de la nueva evidencia revelada gran parte de la cual se revelará en este artículo Royce ha intentado volver a juzgar el caso de los Grays en el tribunal de la opinión pública esta vez con diferentes acusados diferentes acusaciones y confiando abrumadoramente en pruebas que fueron rechazadas en 2005 no un juicio hecho por un jurado por supuesto sino un juicio por la mafia de internet lamentablemente muchos cristianos profesantes han sido incapaces de controlar sus emociones y ejercer el escepticismo adecuado con respecto a lo que leen en línea apresurándose a prometer su lealtad a Church 2 en respuesta a Julie Royce tan rápido fueron estos creyentes profesantes para señalar su virtuosa oposición al abuso que no se tuvieron a pensar porque este caso aparentemente abierto y cerrado que muestra al verdadero MacArthur acaba de salir a la luz ahora casi 20 años después de que los detalles ya se conocían es la doctrina Royce afirma que informa sobre entre comillas el comportamiento de los líderes no su teología como si los dos no estuvieran relacionados cuando se usan para navegar por las aguas complementarias igualitarias que su barco pirata ahora navega la creencia de Royce de que el liderazgo masculino entre comillas tóxico que se encuentra en cualquier versión de complementarianismo que Beth Moore rechazó también puede estar presente en el egalitarianismo traiciona una estrategia de confusión de categorías que hace que Royce sea doctrinalmente ambigua y hace que los lectores bajen sus defensas un desdén apenas velado por el liderazgo masculino entre paréntesis Génesis 3 16 1 Corintios 11 3 Efesios 5 23 en la iglesia entre paréntesis 1 Corintios 14 34 1 Timoteo 2 11 al 12 1 6 al 9 impregna los escritos de Royce incluso cuando ella mantiene fielmente sus advertencias periodísticas de terceros supuestamente de acuerdo con el marco doctrinal subyacente de Royce se desarrolla en lo que ella encuentra notable o escandaloso y esto resulta ser exclusivamente líderes masculinos influyentes dentro del evangelicalismo sin embargo los líderes masculinos que son blandos con los roles de género de la iglesia y repiten como loros la línea o la frase Church 2 encuentran sus escándalos minimizados mientras que los fuertes defensores del liderazgo masculino como MacArthur se convierten en el tema de artículos ridículamente marcados que relatan por qué el valor apreciado de su hogar familiar en los suburbios de Los Ángeles y los regalos que le han dado muestran como en realidad es el Kenneth Copeland calvinista o una especie de un promotor del evangelio de la prosperidad que también es calvinista no se puede negar la utilidad potencial del sórdido asunto de Grey en la guerra personal de Julie Royce contra John MacArthur cuyas posiciones directas sobre las mujeres en el ministerio golpean el corazón de todo lo que Royce ha llegado a rechazar de la palabra de Dios mientras que otros pastores conservadores se han vuelto blandos mostrándose ambivos sobre las claras enseñanzas de las escrituras con respecto a los roles de género en el hogar y la iglesia MacArthur ha predicado increíblemente las palabras inmutables de las escrituras en nuestra cultura moderna y feminizada esto es algo que Royce y los de su calaña no pueden permitir mientras que los sermones de MacArthur de los años 70 suena como si hubieran sido predicados el fin de semana pasado la anglicana Julie Royce se asocia confusamente con una universidad bautista para hacerse pasar por una organización benéfica religiosa dirigiendo un llamado ministerio sin convicciones religiosas identificables o publicadas además de proporcionar un contexto muy necesario para las últimas acusaciones de Julie Royce es importante exponerla como la activista no periodista en la que desafortunadamente se ha convertido por su parte ella está tratando de convencer a los lectores de que esta saga de 20 años es una evidencia que expone la cultura misógena y de apoyo al abuso que se encuentra justo debajo de una carrera ministerial de más de 50 años de John MacArthur si es cierto la historia de Royce expondría quizás el escándalo más elaboradamente disfrazado engañoso y dañino en la historia de la iglesia estadounidense moderna si es falso sus esfuerzos se unirían al montón de cenizas de la historia de la iglesia a las docenas y no cientos de intentos de cancelar el ministerio de John MacArthur este artículo contiene un nuevo contexto análisis e información que cuestiona no solo la narrativa prevaleciente de Royce sino también la credibilidad de toda su empresa periodística cazando la ballena blanca Royce se ha convertido en una MacRaker en el sentido peyorativo del término este término también podría aplicarse a este sitio web MacRaker tradicionalmente se refería a un periodista de investigación que responsabiliza a los poderosos Royce adopta esta definición pero ahora a menudo se define como alguien que difunde un escándalo real o supuesto sobre otro generalmente para obtener ventajas políticas o en el Reino Unido un periodista sensacionalista y escandaloso uno que está impulsado por ningún principio social uno que no está impulsado por ningún principio social si bien algunos podrían sentirse tentados a interpretar su supuesta investigación sobre John MacArthur y Grace Community Church como dentro de la tradición de la tradición MacRaker no menos de 20 artículos en el sitio web de Roy sobre MacArthur se ponen incuestionablemente del lado de los poderosos repitiendo como un hecho las presuposiciones COVID ahora completamente desacreditadas de la élite de los medios gubernamentales la creencia subyacente de que la iglesia es el súbdito del estado forma la base epistemológica de todos los escritos de Roy durante la era COVID aunque no es la primera marinera en buscar venganza contra la ballena que reputó el egalitarianismo feminista Roy comenzó su búsqueda de MacArthur a raíz de que MacArthur le dijera a la predicadora Beth Moore que se fuera a casa go home en la conferencia Truth Matters en 2019 Roy más tarde describió sus comentarios como crueles e impíos Roy se ha revelado lentamente pero abiertamente como una feminista igualitaria sin embargo la principal línea de ataque de Roy hacia MacArthur y compañía fue en respuesta a la respuesta ahora reivindicada de Grace Community Church a la pandemia de COVID-19 arrojando sombra sobre la conferencia de pastores 2020 por no notificar a los más de 5.000 asistentes del caso sospechoso de COVID-19 de un asistente cuando se descubrió más de dos semanas después de que terminó la conferencia el asistente fue identificado como el pastor Alexei Kolomisev de 90 años quien se confirmó que dio positivo por el virus después de fallecer esto comenzó un ataque sostenido contra Grace Community Church desde el sitio web de Roy que culminó en la publicación de 17 artículos atacando a Grace Community Church por su obstinada negativa a permitir que los funcionarios del gobierno dicten los términos de su adoración Roy se enfatizó continuamente la información favorable a la narrativa del gobierno sin apelar a las escrituras ni en apoyo ni en contra de GCC un comportamiento extraño para un ministerio entre comillas cristiano que afirma estar entre comillas restaurando a la iglesia sin embargo su obsesión con John MacArthur empequeñece su interés en cualquier otro ministerio grande denominado dominando su tensión y su actividad en línea desde septiembre de 2020 el mes en que hizo conocida la historia de Ravi Zacharias Roy ha mencionado las cuentas de MacArthur Bill Johnson y Grace Community Church más de cinco veces más de lo que ha mencionado a Ravi Zacharias Ministries sus tweets más populares en este periodo de tiempo han sido uno que anuncia la iglesia Saddleback de Rick Warren ordenando pastoras el reciente tweet que vincula su primer artículo de Grey y un tweet reciente posterior que anuncia la denegación de libertad condicional para David Grey completo con una celebración digna de cualquier verdadero entre comillas periodista sin embargo todas las posiciones y preferencias subyacentes que Royce aporta a su trabajo no necesariamente la descalifican para ser una verdadera periodista de investigación reducir su interés investigativo a sus oponentes teológicos no es en sí mismo incorrecto este sitio web hace exactamente eso los problemas surgen especialmente en el periodismo cristiano cuando un autor u operación no revela sus creencias ocultando así sus verdaderos motivos y cuando el engaño se usa con el interés de promover esos motivos Royce hace exactamente esto y en ninguna parte es más descarado y quizás más efectivo que en su último bombardeo contra John MacArthur ella ha logrado engañar a un gran número de observadores cristianos casuales para que tiren sus biblias de estudio MacArthur basándose en lo que claramente es activismo disfrazado de periodismo de investigación periodismo de investigación 101 101 parte de lo que lleva a los lectores a bajar la guardia al leer a Royce es su formación de ser una periodista de investigación un trabajo que conlleva una suposición de objetividad desapasionada ella afirma estar restaurando la iglesia en sí misma no es puramente objetiva una afirmación que debería llevar al lector cristiano perspicaz a preguntar exactamente qué iglesia afirma estar restaurando sin embargo Royce no publica ningún tipo de declaración doctrinal que dé a sus lectores la respuesta a su pregunta fundamental por el contrario este sitio web tiene posiciones doctrinales muy claras los lectores saben cuáles son nuestros objetivos y qué presuposiciones aportamos a nuestra escritura los lectores pueden estar en desacuerdo con nuestras creencias o agenda pero no las ocultamos hacemos mucho trabajo de investigación en la búsqueda de defender la verdad bíblica y no nos disculpamos por lo que creemos el resto de este artículo está dedicado a mostrar cómo se hace especialmente el fracaso de Jolly Royce de cumplir con este estándar con el interés de demostrar un verdadero periodismo de investigación frente a lo que hace Royce y dado que grandes porciones de la comunidad evangélica de internet continúan repitiendo acríticamente falsedades demostrables sobre el caso Gray examinemos el caso utilizándolo utilizando la lógica de investigación el verdadero trabajo de investigación es básicamente un rechazo sistemático de todas las teorías posibles descalificando dichas teorías basadas en lo que puede verificarse objetivamente es decir un verdadero investigador desarrolla y trabaja desapasionadamente múltiples teorías que explican la totalidad de lo incuestionable el investigador no descarta ninguna teoría que no sea refutada por la evidencia y una teoría refutada no es rechazada en su conjunto teorías similares y adyacentes permanecen hasta que son descalificadas de manera similar un ejemplo rápido una tienda afirma que los robé a las 7 y media pm del lunes el investigador comienza con una teoría de que la tienda fue robada por mí a las 7 30 pm del lunes más tarde se demuestra que no estaba en la tienda a las 7 30 pm esto no prueba que no robé la tienda la teoría adyacente de que robé la tienda a las 8 pm permanece un ejemplo más relacionado con nuestro tema una tienda afirma que la robé a las 7 30 pm del lunes el investigador comienza con una teoría de que la tienda fue robada por mí a las 7 y media pm del lunes a través de la investigación admito haber robado al dueño de la tienda la semana antes de que la tienda fue robada si bien esto es notable y debería llevar a una mayor sospecha esto no es evidencia de que robé la tienda un observador acrítico podría decir vamos es un ladrón confeso y esta es la misma tienda la misma víctima debemos proceder como si este tipo fuera culpable por el bien de las tiendas en todas partes para el para el investigador sin embargo este salto derivado emocionalmente no es solo falaz sino que es antitético al proceso de investigación refutando el caso contra la iglesia en este marco entendido o con este marco entendido permítame desafiar reintentar en cierto sentido la versión de Royce del caso Gray desde la perspectiva de lo que nosotros como lectores realmente podemos saber incluidas algunas cosas básicas que Royce claramente sabía y omitió estas cosas no incluyen este testimonio impugnado me centraré en la participación de la iglesia en orden cronológico ya que la iglesia y MacArthur son los que están siendo juzgados en el tribunal de la opinión pública recuerde una declaración jurada no es evidencia y mucho menos se considera fáctica simplemente porque se presenta a un tribunal para que el tribunal permita la admisión de una declaración jurada el testigo que proporcionó la declaración debe poder ser interrogado para que la declaración se convierta en evidencia sólida y en este caso no existe la oportunidad de contrainterrogar esto no significa que las declaraciones de los testigos no sean ciertas pero sí significa que las declaraciones no pueden y no deben usarse para descartar posibilidades contrapuestas una vez más este nuevo juicio se centrará en la iglesia y los informes de Royce sobre el caso no en David Gray negación a informar la primera conciencia que la iglesia tiene de los problemas matrimoniales matrimoniales con los Grays es después de que Aileen presenta una orden de restricción contra David o David en junio de 2001 este es un hecho esencial ya que establece que Aileen ya ha denunciado sospechas de abuso infantil a las autoridades para cuando los ancianos de la iglesia se enteran de la situación Roy describe en su artículo el del 8 de marzo pero en el momento en que Aileen fue avergonzada Aileen aún no había denunciado el abuso físico y mental de su esposo a la policía ella aún no estaba al tanto de su abuso sexual en cambio ella había reportado el abuso a ancianos y pastores en Grace Community Church fíjese en la astucia de Roy sí técnicamente Aileen no denunció el presunto abuso a la policía lo denunció al tribunal que emitió una orden temporal pero no se le presentaron se le presentaron suficientes pruebas para acusar a David Gray de un delito esto explica por qué los ancianos de la iglesia no informaron las sospechas a las autoridades las autoridades ya habían sido notificadas esta es probablemente la razón por la que ni Carrie Hardy ni Bill Shannon fueron condenados por el delito de no informar o de intimidar a un testigo no se puede intimidar a un testigo para que no informe cuando ya lo había hecho el caso de Hardy fue a juicio y los cargos fueron desestimados sin embargo Roy se contenta con afirmar que cito la carta por la que el caso Hardy fue estimado no está clara para sembrar intencionalmente dudas en las mentes de los lectores sobre un tema que puede deducirse razonablemente simplemente señalando que las autoridades ya estaban al tanto de las acusaciones en el momento en que Hardy se involucró la consejería en septiembre de 2001 los grays comenzaron a recibir consejería junto con el pastor Cary Hardy la iglesia requería esto no en realidad Aileen solicitó consejería matrimonial y habría tenido que enmendar la orden de restricción para permitir que ella y David recibieran consejería juntos este asesoramiento se centró en la crianza de los hijos y David y Aileen admitieron haber disciplinado físicamente de forma excesiva a los niños o abuso como lo definió más tarde el tribunal aún así los ancianos optaron por no denunciar a Aileen a las autoridades por su abuso admitido eligiendo en su lugar respetar la confidencialidad de la consejería y continuar manejándolo dentro de la iglesia Royce escribe que las sesiones de consejería fueron grabadas lo que lleva a los lectores a suponer que cualquier cosa en el artículo que haga referencia a la consejería debe ser un hecho Royce dice con el permiso de todas las partes involucradas Aileen grabó sus sesiones de asesoramiento con Hardy Aileen compartió las grabaciones con el pastor que ofició su boda con David Alvin B. Barber Jr. ex pastor de Sunrise Bible Fellowship en el norte de California Barber falleció en el 2008 en una declaración escrita ante un tribunal superior de California Barber corroboró el relato de Aileen según los informes la grabación de las sesiones de consejería fue a petición de Aileen que impidió grabar las sesiones para escucharlas más tarde para poder tomar notas en interés de aprender además las sesiones grabadas no fueron el único asesoramiento que ocurrió Hardy se reunió con David en momentos separados y con Aileen en momentos separados las grabaciones no sólo no proporcionarían el contexto completo de la comunicación pastoral sino que también eran confidenciales Alvin Barber escuchó una de las cintas y formó su opinión permitiendo a Aileen violar la confianza que Cody Hardy había depositado en ella al permitir la grabación de las sesiones y Royce usó este abuso de confianza para promover la narrativa las sesiones de consejería confidencial son generalmente inadmisibles como evidencia y la declaración obstinada de Barber también sería inadmisible la declaración de Barber de agosto de 2002 fue escrita para ayudar a Aileen a obtener su orden de restricción permanente en septiembre del 2002 el mes después de que se administrara la disciplina final de la iglesia Aileen en el servicio de comunión la vergüenza Royce incorpora un video en su artículo de la parte del servicio donde MacArthur informa que los ancianos habían decidido llamando a la parte de comunión privada del servicio vergüenza pública no hay evidencia de que ningún miembro de la iglesia hubiera estado al tanto de que esta vergüenza entre comillas iba a tener lugar el 18 de agosto aunque el supuesto pecado de Aileen aparentemente fue llevado ante la congregación el 19 de mayo de 2002 sin embargo Aileen recibió una carta fechada el 8 de agosto de 2002 informándole que la expulsarían frente a la congregación el 18 de agosto e indicando que no se produciría tal disciplina si Aileen volviera a participar en el proceso de reconciliación esto indica que la iglesia habría sido completamente inconsciente de la eliminación planificada de Aileen de la comunión sin embargo Aileen o alguien al tanto de la carta que recibió llegó a la iglesia el 18 de agosto con una videocámara de mano esto fue años antes de los teléfonos con cámara con el propósito de grabar el anuncio de que Aileen sería removida es un comportamiento extraño considerando que Aileen probablemente no había asistido a la iglesia desde que solicitó ser removida de la membresía nueve meses antes toda la evidencia parece demostrar que la disciplina de la iglesia el 18 de agosto de 2002 marca la última vez que la iglesia tuvo alguna interacción con Aileen Gray apoyando a un convicto Royce anunció su artículo el 8 de marzo con un seguimiento revelando el apoyo que la iglesia había ofrecido a David Gray después de que fue acusado de abuso sexual el 20 de febrero de 2004 él a su estilo Royce reclama el estatus de exclusiva entre comillas por hacer conocida información que ha sido ampliamente conocida durante años y discutida en las redes sociales por pseudo periodistas en el artículo ella usa la acusación de David Gray de abuso sexual y físico para perseguir nuevamente a Carrie Hardy y a la iglesia por en sus palabras apoyar a un abusador de niños y pedófilo convicto fin de la cita su discusión inicial sobre el apoyo de la iglesia no tiene en cuenta que en el momento del apoyo expresado Gray no había sido condenado por nada una vez más confundiendo deliberadamente la línea de tiempo para crear una falsa impresión de lo que la iglesia sabía y cuándo tres meses antes de las acusaciones David Gray había solicitado el divorcio de Aileen tal decisión era bíblicamente permisible bajo los principios de primera de corintios 715 pero la ausencia del divorcio de una carta de apoyo escrita por Carrie Hardy es caracterizada como una omisión nefasta Royce afirma y cito Hardy también afirmó en la carta que David no admitió ninguna culpa con respecto al abuso de sus hijos sin embargo una lectura de la carta muestra el contexto de la observación David es un hermano en Cristo y ciertamente necesita la oportunidad de defenderse ha mantenido su inocencia desde el principio en cualquiera de las acusaciones más graves que han sido presentadas contra él por Aileen ha admitido muchos fracasos como esposo y padre pero ha estado ansioso desde el principio por cambiar en todas estas áreas sin embargo no ha admitido ninguna culpa en cuanto a las cuestiones relacionadas con el abuso infantil claramente Hardy está reiterando que David está reclamando inocencia con respecto a los nuevos cargos que enfrentaba no afirmando que nunca admitió ningún trato pecaminoso con sus hijos fracasos como padre Royce luego se lanza otra vez al mismo testimonio personal inadmisible que formó la base de su primer artículo rotundamente desacreditado insinuando que Hardy estaba equivocado por no revelar a la iglesia los detalles del asesoramiento confidencial de 2001 ella sigue acusando a la iglesia de no ayudar a iniciar y sostener un ministerio que Grey lanzó desde la prisión como si esto fuera de alguna manera una indicación de pecado publicando el boletín Change for Christ Ministry de David con una cita de apoyo de John MacArthur alentando a David a compartir el evangelio en prisión Royce continúa citando las interacciones de apoyo de los miembros de Grace Community Church para Grey en prisión como evidencia aparente no del arrepentimiento de David sino de la aprobación que otros miembros de la iglesia hacen del abuso infantil Royce también informa que contactó a 250 amigos de David Grey en Facebook aparentemente preguntando por qué no habían abandonado completamente a David por lo que el tribunal encontró que había hecho y exponiendo el hecho de que el grupo de oración Sojourners se atrevió a orar por David Grey y su próxima audiencia de libertad condicional nota este es el mismo grupo de oración que Judy Grey y Judy Royce expuso entre comillas por no informar el contenido de sus oraciones a las autoridades de COVID conclusión cuando se enteró Judy Royce del caso de David y Aileen Grey aunque no ha habido nuevas pruebas que informen su comprensión publicada del caso contra David desde 2005 algunas pruebas de que la iglesia apoya su ministerio en la prisión son obviamente más recientes debemos asumir que sólo recientemente creyó que tenía una primicia entre comillas para compartir con el mundo Aileen parece contenta con su iglesia y ministerio actuales es Royce quien tiene el motivo de arrastrar todo esto de vuelta a la vista del público la forma atrofiada unilateral y francamente sin gracia en que Judy Royce ha manejado esta historia de casi 20 años es profundamente triste ya sea que un lector concluya o no que David Grey cometió los terribles crímenes por los que fue condenado o no nuevamente no hay absolutamente ninguna forma de que un observador externo lo sepa Royce no ha ofrecido absolutamente ningún espacio para la redención el perdón o la posibilidad de que los ancianos de la iglesia Grace Community Church tuvieran razón de alguna manera en la forma en que manejaron la situación no hace falta decir que nada de lo discutido en 2022 cambiara lo que sucedió o no sucedió en 2022 y los miembros de la iglesia no cometen pecado al tener dudas sobre la culpabilidad de Grace de Grace antes o incluso después de que un jurado lo condenara incluso si David Grey es culpable de todo lo que ha sido de lo que ha sido acusado no está más allá del poder de perdón y redención de Jesús yo tampoco usted tampoco no somos capaces ni estamos llamados a ser el juez en este asunto tampoco Julie Royce sin embargo en lugar de permitir que el actual ministerio carcelario de Aileen prospere y muy posiblemente permitir que el ministerio de David también prospere Royce ha explotado descarada y despiadadamente a las personas involucradas en un intento cínico de ganar puntos contra John MacArthur las principales afirmaciones de Royce que implican a Grace Community Church se desmoronan o al menos generan sospechas innegables tras un examen justo y razonable si la iglesia no dejó de informar no se involucró en consejería abusiva entre comillas al insistir en que los matrimonios cristianos deben reconciliarse ejerció la disciplina de la iglesia basada en lo que sabían y o creían que era verdad y no abandonó a un miembro de la iglesia antes durante y después de que fue condenado por crímenes no hay ningún caso en su contra usar este caso para atacar a la iglesia es francamente pecaminoso lo que es peor en su cínico intento de aprovechar la simpatía por los sobrevivientes de abuso contra MacArthur al impulsar al impulsar conclusiones retorcidas e inverificables hace un grave daño a las futuras víctimas de abuso cuyas afirmaciones ahora pueden verse con mayor escepticismo del que se justifica julie royce torció la línea de tiempo abusó de los hechos ella abusó de las personas involucradas lo más grave es que ella negó el verdadero poder y la naturaleza de la soberanía de dios en la redención y la reconciliación fin del artículo bueno queridos hermanos y amigos tomó más tiempo de lo que pensaba el hacer una introducción y compartir un par de observaciones al principio de este video pero creo que valió la pena creo que debemos sacar conclusiones de este tipo de casos y de futuras acusaciones y de actuar con amor actuar con sobre todo con justicia y ser prudentes sobre cómo compartimos cosas en internet y sobre cómo ejercimos discernimiento y cómo debemos actuar con futuras acusaciones y sobre todo mostrar objetividad en lo que hacemos ok gracias por escuchar dios te bendiga